una nueva factibilidad y este nuevo pedido de factibilidad va a tener tres instancias una instalación nueva una modificación o ampliación cuando hablamos de modificación es la opción que nosotros estamos utilizando hoy en día para la presentación de legajos con 1022 en los cuales tengamos asociado un pedido de factibilidad y un plano entonces son los mil aquellos 1022 con plano y con cambio de recorrido que requiere presentación de 3 4 lo van a estar haciendo desde esta opción crear formulario tipo de instalación modificación en el cual les va a pedir el número de contrato si es una instalación nueva van a marcar nuevo van a ir al paso número 2 la primera pregunta que le va a hacer es si esta factibilidad está asociada a un programa ya sea del ibc mejor hogar o procrear o cualquier plan asociado que hoy en día esté vigente porque esté vigente en caso de que no continúan con la carga y con la calle altura y el partido van a poder verificar el domicilio primero le va a decir si corresponde a uno que ya existe en este caso no porque habla de generar hornos en esa misma no es el que corresponde acá si le va a decir esto generaron dos en barracas van a decir que sí y van a completar los datos faltantes que son obligatorios punto importante acá existen un montón de factividades en los cuales las manzanas usted bien sabe son irregulares o las manzanas o no son directamente manzana como puede ser dentro de un barrio cerrado siempre lo mejor acá es no aplica no aplica o no aplica directamente escribiéndolo pero siempre hay que completar el campo no hace falta que se invente datos sino poner no aplica el campo vamos a hacer de cuenta que es un barrio cerrado o únicamente tiene calle lateral derecha porque o calle izquierda y derecha y no tiene trasera porque contra vías del ferrocarril bueno cualquier aclaración que haga que dé certeza de esto el paso número 3 es idéntico al que teníamos por por 1022 en el cual van a buscar por dni si no existe lo van a lo van a estar cargando van a tener obligatorios el campo del celular y del mail y del mail la ubicación esto es principalmente para los casos en los cuales generalmente sea en una esquina la dirección de entrada es por la calle a pero el servicio está proyectado por la lateral la calle b entonces usted tiene la posibilidad de aclarar si coinciden y ponen que sí le repite el dato que tiene la dirección cargada más adelante más arriba y si no coinciden van a poder cargar los datos en donde va a estar proyectado el servicio punto importante recordar siempre que parámetro gas cuando hablamos de medidas tiene que ver situarnos nosotros como si fuésemos el inmueble y estuviésemos en la puerta del inmueble entonces la lateral derecha va a ser de la que estamos nosotros parados como si fuésemos el inmueble de nuestra derecha la que es izquierda a la izquierda y la que corresponde a la calle trasera la que nos quedaría atrás del inmueble siempre pensando que nosotros somos el inmueble la idea que tenemos también acá es en el corto plazo hacer algún croquis que que permita ser más específico y tener certeza de eso van a estar cargando las distancias tanto a la lateral derecha como a la izquierda como a la del cordón y después van a tener que cargar lo que es la prolongación y el diámetro no se den cuenta que esto yo sé que es técnico no me reten que la prolongación bueno el primer campo cuando habla de la longitud lo vamos a estar expresando en metros y el diámetro lo vamos a estar expresando en milímetros si nosotros queremos poner una medida fuera de milímetros nos va a validar que eso no se pueda cargar entonces siempre este campo lo expresamos en milímetros y vamos a aclarar si es un servicio nuevo si es existente o es a corta en este caso vamos a poner que ese es un servicio nuevo nos vamos a ir al punto número 5 en el cual nos va a pedir la cantidad de instalaciones esto hagámoslo bien focalizado como si tuviésemos un 3-4 en frente y ustedes van a decir bueno en este caso van a ser tres instalaciones y coincide con que son tres unidades funcionales en el predio van a aclarar si la canería ya existe o si es nuevo o es existente si tienen algún antecedente de mediores ustedes lo pueden poner que sí y lo van a poder precargar siempre esto que contemos con un antecedente va a agilizar los plazos de respuesta pero en caso de que no vamos a ir directamente al punto 6 en el punto 6 el cuadro de artefactos lo cual ustedes para cada tipo de artefacto van a ir incorporando van a poner la cantidad y elegir el tipo si está homologado lo van a poner si es existente lo van a marcar si no quedará como nuevo y van a completar las kilocalorías lo mismo si es que tienen alguna estufa o lo que fuese si es que esboards ya está muy aclaro en lugar de no ni 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 Gracias.